¡Suscríbete al canal! ¿No les parece sospechoso a nadie que haya una nube así redondica? A ver, qué sometida del pájaro. Claro que si lo piensas, tampoco les resulta a nadie raro que hayan salido tres haces de luces en el cielo, salvo a Gastón. Gastón es el único que ha dicho, voy a tirarme por el verde a ver qué paga. Pero a nadie se le ha ocurrido a ver si pueden bajar. No sé. No tienen ninguna inquietud en la vida, en la gente del pueblo este. Está todo un poco igual. Bueno, esto por cierto, oficialmente ha debido terminar ya el vídeo de Chico de los Recados. Esto ya es historia pura y dura. Menos mal. Y las lagartijas voladoras estas, quitar. Esto por cierto es otro grupo de islas. No puedo darle pausa, sí puedo darle. Nos abre otro grupillo de islas. Aquí también van a aparecer cofres de la diosa, por cierto, en algún momento de después. Como lo acabamos de desbloquear, solo van a salir cofres de la diosa en el sitio donde puedes acceder en ese momento. O sea, a partir de ahora empezaron a salir algunos cofres aquí. Y tenemos que venir, aunque esté andando mal por culo del mundo. Y aterrizaje perfecto como siempre. Vale, no me acuerdo de cómo se hacía el minijuego este y era un por culo. Ya he contado con otros estés. Se llama Isla de los Cantares, es guardado, es asesinado para el amo. No está res esa. Que te busques la vida para entrar, básicamente. El puzzle este. Tú dame alguna pista. Para que aparezca el puente aquí de la torre. Lo único que sé. Bueno, lo único que me acuerdo. Estos pilares que hay aquí. Y el otro no sé dónde se ha metido. Que giran con el centro en esto. Corresponden a esas plataformas de ahí. O sea, dónde está situada. Pues esta, esta, esta altura. Pues esta está aquí. Mira, voy a demostrarlo. Y esta cosa. Cambia los huecos. Dónde están los topes. O sea, si tú te pones a girar esto. Cuando llegan al tope. Fíjate que se va moviendo toda la estructura. Cuando llegan al tope, pues evidentemente se paran. Ahora. A ver, déjame girar esto al máximo que pueda. Cuando llegas al tope se queda parado. Tú. Empuja. A ver, lo ideal sería que si dejo esos dos en línea. Hay alguna forma de que no se quite ese tope. A ver, link. A ver, es que sí. Deja de, deja. Mierda. A ver. Ah, pero me sirve. Por accidente lo voy a hacer bien. Porque no hay ningún otro obstáculo. Y el primer obstáculo es el del pequeño. Así que de puta madre. Con dejar los rectos y luego ir quitando los obstáculos. Vale, ahora están todos en línea. Veamos de qué forma. Mira, ya está. Ya está. Ya está hecho. Pues me tiré 10 minutos largos o más. Para hacerlo la primera vez. Tirurirururrín. Corre. Y no, ¿para qué poner una puerta? Ponme una cosa estrecha. Para entrar. Hay que arrastrarse al templo. Vamos a guardar, vamos a guardar. Hace mucho que no guardo. Y luego pasa lo que pasa. Vaya decoración más deficiente, madre mía. Link, el rayo de luz. En la zona más oscura que te puedas imaginar. Estatua de la diosa Cantarina. Tengo información importante para el amo Link. Al golpear el símbolo divino, el rayo celestial, el mensaje de la diosa despertó en memoria. Contribución, procedo a producir el mensaje de la diosa que me está cantando. Y claro, solo lo puedes traducir de una forma bailando. Yo no sé por qué. Tú que busca la llama sagrada, escucha las palabras de este tiempo inmemorial. La diosa. Las llamas sagradas son tres. Para encontrarlas debes, las tres reliquias divinas. Y para encontrarlas tienes que recorrerte todo lo que ya has visto. De verdad, un juicio del espíritu. Que en el del perro, que no lo he jugado, pero he visto algún vídeo, alguna cosa. Hay que hacerlos también. Son parecidos a los juicios esos que había en el Twilight Princess. Bueno, las llamas sagradas, el cántico de la bosca de Farone. O sea, veste para atrás otra vez. Ahora toca. Y yo no sé. ¿Quién se lo está enseñando? Se lo está tocando a oír, no sé. Se está inventando la canción sobre la marcha porque no tiene sentido. Nadie se le ha enseñado, nadie le ha dicho cómo tocarla. Y de repente, ahora ya sabes tocar la canción de Farone. O como se llame. Vale, ya te has cansado de bailar. Para obtener la llamas sagradas es... Sí, pero si ya me lo has dicho, que tengo que hacer el juicio del espíritu y entonces conseguir la llama y entonces cosas. Muy bien. Ya puedo encontrar la cosa del juicio. Pues imagino que haré el juicio del espíritu y cortaré. No sé si me da tiempo de hacer nada más porque es largo lo que me queda. Sí, mira, estoy rastreando. Ya está, rastreado. Uy. Vámonos, pájaros, aquí no nos quieren. Bueno. Toma, le di. Anda, me ha dado una rupia. Que si atacas y le das en la punta a esa naranja que tiene en la cola... No, atacar o hacer el turbo. Pues los matas. Y eso, bueno. Es que yo creo que ni te atacan. Nada más que se ponen la cola delante tuyo para que les mates. Bueno, fuera de la nube. Ahora, a Farore. Pues a Farore. Y con la tontería no he mirado si podía mejorar nada. Pero ya es tarde. Es una pérdida de tiempo. Vamos a hacer... Vamos a ver lo importante. Vale. Joder, con los torbellinos de los huevos. En todo el medio. Vamos. No tengo todo el día. Pájaro vuela un poco más rápido. Por fin estoy llegando. Menos mal. Ahora, bien. Me dejan elegir. Voy directamente aproximadamente hacia donde estaba. El juicio de no sé qué. En la alta del mirador. Puede que estuviera por aquí. No me acuerdo. Sí, quiero. A ver. Estaba aquí al lado. Oye, no me fastidies. Amolink. Detecto que el juicio está por aquí. No voy a utilizar el rastreador. O sea, cuantas más veces me los pidas, menos lo voy a usar. Por cierto. Ahí tenemos cubo de diosa. Espera un momento. Esto es donde está, pero voy a... Ah, y por cierto. Me han cambiado los enemigos ahora. Ahora son ligeramente más resistentes al máximo. Un golpe más o algo así. Y hay algunos... Oh, mira lo que me han dado. La cosa más normal del mundo. Que a mí no me dan nunca. ¿Cómo llego hasta ahí? Vale. Bueno. Voy a tocar... Yo me acerco así a todos los sitios. Ya está. Ahora a cantar. Qué ilusión me hace. Me cago en el robo musical este. Con lo fácil que era hacer. Arriba, arriba, dere... No. Arriba, izquierda, derecha. Arriba, izquierda, derecha. Maldita sea. En el mando de 64. Tener que hacer esto así y que a veces lo pille bien. A veces no. No es que hacerlo pille bien. Que el puñetero ritmo que seguir es muy... Muy quisquilloso. Cojones. Y se me va. Se me va. Muy bien. Un conciertazo. Confirma la aparición de... Pero lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo estoy viendo. Estaba yo aquí también contigo. ¿Por qué me lo tienes que contar? Si lo he hecho yo. Yo he tocado. Qué clave la espada. Vale. Eso... Me voy a dejar resumir en esas frases nada más. ¿Para abajo que va? Y ahora estás en Matrix. Pasti roja, pasti azul, Link. Estas pruebas están guays. Están molas. Porque yo que sé. Un poco cambiar. Recorres el mismo escenario. Pero tienes que buscar las bolicas esas. Y está entretenido. Amo, Link. Debo estarme de acompañar a Lamo en este viaje. Pero aún así te seguiré dando el coñado. Aunque no haya venido. Te seguiré dando el coñado. Tiene buenas. Son las íneas. O pruebas de la diosa. En la ínea de Farore tienes que encontrar 15... No sé qué pollas. Tienes que encontrar las 15 bolicas esas. Devuélveme la vida. Que devuélveme el alma. Que me la has quitado. He conseguido la orquídea. Él te sale ahí del pecho. Te quitan el alma. Y te la convierten en una flor. Además, la diosa. Vamos a conceder un nuevo poder. Eso es bueno. Lágrimas de Farore que están repartidas por todo el mundo. Ya lo sé. Venga. Amo. ¿Ves eso de ahí que tienes delante de tus puñeteros morros? Es una de las lágrimas. Coge las 15 y ya está. Ha ganado. La tarea, sin embargo, no sea sencilla. No es casualidad que estas pruebas tengan el nombre de juicios. Porque hay un juez y un jurado. Y testigos. Los llamamos guardianes y no empocelamos en cuanto salgas del círculo. Si el amor recibe un solo golpe, pues se jode y tienes que volver a empezar. ¿Cuál es malo? Ah, por esto. ¿Veis esa cosa rosa que hay al fondo justo detrás de la flor? Esas son las... Los ámbar estos malignos. No sé qué. Que no están en ningún punto. Las solas están en las pruebas estas. No, no, no. Dios, no. No repitas. Está bien, amo. Trae al mundo exterior. Corre, 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 corre. Voy a buscar, voy a intentar encontrar los máximos de esos posibles porque eso me sirve para mejorar un montón de cosas. En cuanto coges las primeras lágrimas, ya se quedan parados durante 90 segundos. Es tiempo de sobra para hacerlo sin que tengas que molestarte en ir a por ellos ni una sola vez. Aunque te vayan a pegar ni una sola vez. Consejo fruto luminoso. Esto ilumina a las cosas que tienes que buscar durante 30 segundos. A ver, si no recuerdo mal, había una justo aquí arriba. Pero me parece que me la voy a dejar como la última. No la voy a coger, la voy a esperarme. Ajá, esto es lo que estaba buscando. La laja tenebrosa. Aquí hay como, debe haber como 7 o 8 por juicio. Y es bueno coger todos los que puedas. Porque te van a hacer falta. Ahí va, no tengo lo de parar las caídas. Bueno, a ver, cosas evidentes. Entonces, ese tío cuando me dé la luz me va a descubrir y eso es malo. Porque va a alertar a los guardianes. Entonces hay que intentar no pasar por su lado. A ver, vamos a subir por aquí. Relájate usted, Link. Ahora. Arriba. Aquí hay más. No puedo amortiguar las caídas y se me ha olvidado. Amolín, ves ese agua, pues es mala. No bebas. Lico de cubre la leche de San Fluido. Ímneo. Todas las cosas con agua se convierten en eso. Y si tocas eso, pues es malo. Vale, vale, vale. Link, sube. Un poco deprisa. Vamos, que puedo correr. No me acordaba. No sé si aquí me voy a poner a arrastrar el tronco. Sí, le he dado a la... Y los guardianes estos son inofensivos. Mientras no... Mientras... Mientras no te hayan descubierto los... Los que van volando ni nada de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aquí puede haber algo? No mire la última vez. Y a lo mejor hay alguna laja. No. Nada, de nada. A ver. Anda, esto está cerrado. Pensaba que por ahí había alguna, de hecho. Ah, mira. No me jodas que no es una putada. Eso lo quiero. Y ahora voy a bajar a por él. Pero primero voy a conseguir esto. No, Link, venga. Que no... No os consigo mantener el equilibrio ni una vez. Trepa. Trepa. A ver. Equilibrio. Estoy girando el mando para el otro lado. Oye. Sabes, que como no hay tiempo aquí, pues... Tío, venga. Es ridículo. Tengo el mando totalmente para el otro lado. Hay dos ahí abajo que quiero. Bueno, pues sí. Vamos a tener que ir avanzando así. Porque no quiere mantener el equilibrio. Pero no es que yo no lo esté haciendo. Es que no quiere. Venga. Pues así voy. Vale. Ahora. No, Link. Link. Te den. Madre mía, casi toco el agua. A ver. Esto lo primero. Por ahí no me dejó nada, ¿verdad? No, me parece haber algo, pero no. Ahora. Esto es una cabronada. Vale. Es que lo más importante para mí ahora mismo es conseguir esto. Que te sirve para mejorarte las mejores cosas. Hola, guardián. No has visto nada. A ver. Déjame un momento mirar si hay alguna cosa por aquí que... Vale, estos... Si te acercas mucho, el rango de... El rango de visión lo extienden. O sea, que los hijos de perra están chetos. ¿Ves? Mira. Ya me he descubierto por pasar ligeramente cerca. Y casi, casi me he descubierto del todo, pero no. Uy, bien. Así, sí. Ajá. Te querías escapar tú, ¿eh? Toma. A ver, esto también es agua. Pero en esta no hay tronco para pasar. Esta si te fijas baja y sube. Hay que esperarse. Ajá. Ajá. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿He visto otra alaja tenebrosa por ahí? Voy a coger primero la... La alaja y luego... ¿Va a llegar Link? Sí, sí que llega. Estoy cogiendo más que la primera vez que lo hice, yo creo. Así que va bien la cosa. Y me faltan tres. Tres de lo que hay que buscar de verdad. Y me parece que no... No veo los haces de luces. No sé dónde están ahora mismo. Tengo que coger una... Fruto de estos. Espero que no me vea el hijo de puta ese. Pero bueno, me faltan dos y el que está... El que he dejado al lado de la meta. Porque después de coger todas hay que volver, claro. Por eso me he dejado una cerca por si acaso la cagaba. Ahí está. Aquí hay una. Me falta otra. Y está ahí mismo. Voy a dar la vuelta por aquí detrás. No creo que me descubran los fantasmicos. Con esto, ¿dónde vuelvo? Ah, mira, aquí al lado. De puta madre. He dado toda la vuelta y he llegado al sitio donde... ¡Oh! Mira lo que me he encontrado de casualidad. No sé ver que había una. Pues ya está. Ya está hecho. ¿Con cuántos he terminado? Ocho. Ocho alajas tenebrosas. Perfecto. O sea, genial. No voy a esperar nada más. No es tanto el juicio de casualidad hasta que alcanzas el mundo exterior. Ten cuidado y no la capes, cabrón. Que no seas tan proflauta que ya casi has terminado. Y ya está. Ahora sí que sí. Y de repente la flor se convierte en un capullo en lugar de al revés. O sea, en lugar de florecer, se cierra. Oh, sí. La escama de dragón acuático. Es una ser religiosa de las poderes. Te permite bucear y hacer torbellino bajo el agua. Eso es bueno. Que, bueno, es el poder de la diosa, pero en realidad es un objeto, aunque no ocupa espacio en la alforja ni en los objetos. Porque te permite bucear, por fin. No tenemos traje de Zora, pero bueno. Enhorabuena, Molink. Él hemos superado el juicio del espíritu y recibió el poder de la diosa para entrar en la llama. Se guarda aquí en vuelo. Esa escama de dragón acuático es una de riqueza. Ahora esto es lo malo. Bueno. Se va a dar la dragona. Permite bucear y tal. La llama se encuentra aún la parte de este buce. Probablemente una de las que hemos visitado aún. Eso es lo malo. O sea, meten simplemente cosas que cuando tienes cierta mejora puedes pasar. Y ya está. No hay nada más. Bueno, tú que estabas mirando, como hacía el juicio, cabrón. ¿Has hecho una escama de dragón acuático? ¿A ti qué te importa? Es mi juicio. Supongo que se abra con ella puedes bucear bajo las aguas. Igual que los dragones surjan los cielos. No sé si va a ser igual, pero bueno. Seguro que queda en algún lugar. Esta búsqueda todavía no ha estado. Básicamente tienes que volver a sitios donde ya has estado, pero... Y te abra en otra zona. Me parece un poco cutre tener que volver siempre a los mismos lugares. Eso básicamente es aquí. Ahora si mantengo apulsado y con el mando de Wii, no te creas que va a ser con la palanca de control, puedo bucear. Y agitando como para dar una voltereta, pues hago las vueltas estas. No sé, a mí me parece que lo pueden haber hecho de otra forma. Y sobre todo poner algún pueblo de cualquier cosa. No tiene que ser de Goro, no tiene nada, pero... Y de humanos, claro, no. Porque como ahora viven todos en el cielo, pero no sé. Alguna cosa para explorar, hablar con la gente, hacer minijuegos que te manden. No solo en un mismo pueblo, que además está súper deshabitado. Porque Altaria... Joder, son cuatro gatos. Se conocen todos, eso es un pueblo. Que no es ni ciudad. A ver, espera un segundo, ahora mismo vuelvo. Puto teléfono. Vale, ya estoy de vuelta. Au. Vale, para arriba, para arriba. Vale, esto, este puzzle es ridículo. Es ridículamente fácil y me costó un montón hacerlo. Porque no sabía yo que... Yo, claro, intenté cortar las cuerdas de los columpios esos con... Vamos, espérate. Casi que antes, si te pones a soplar el viento con esto, pues... Pues tomas impulso y puedes saltar. Y ahora, si apuntas a quien quiero que apuntes... Vale, gracias. Eh, hola. Te alejas. A ver, que me dé impulso. Buuuh, casi. Ya está, ya está. Pues para llegar ahí, en las vueltas quedé como un imbécil. Porque no, no conseguía hacer nada. No sabía que soplando con el viento podía llegar. Pájaros... Pájaros... Ven aquí, ven aquí. Toma. Una pluma que me llevo. Rupias... De esto... Tira chinas. Tira chinas, ojalá lo pueda mejorar dentro de poco. Tú fuera. He fallado. No, no me hace falta ahora mismo. Quieto. Las rupias. Dinero. El sucio dinero. Ahora. ¿Qué hay más por aquí? Más... Más de tirachinas. A ver, que quite a las arañitas de los cojones. Oh, oh, oh. Y eso de ahí arriba también lo voy a tener que quitar. Y voy a tener que estar al loro para cogerme el objeto. Ahora, vamos a ver. Oh, no. Ha caído muy abajo. Hija de puta. Y esto es mejor. Me cortan el rollo. Y estoy aquí cubierto de abejas. Y me cortan el rollo. No. ¿Cuántas tengo? Veinte ya. Que hay un montón. Cuando le pegas a los paneles... No. A ver, detrás es tuyo, Link. Venga, venga. Fuera, fuera. Ahora ya se va a haber desvanecido, ¿verdad? Mierda. El objeto que dan los paneles es que lo necesito. Para mejorar algo. ¿Qué coño ha caído del cielo? Vale. Corazón. Y para adentro vamos otra vez. Ah, sí. Estos bichos son unos cabrones. Yo lo sé. Es como lo puedes romper, pero vamos. Básicamente hay que... Cuando te van a atacar hay que defenderse. Mierda. Estoy empanado. Pero estos aguantan una exageración y te pueden empujar con la más mínima. Muy bien, Link. Oye, eso era un cofre. He visto un cofre ahí abajo. Y se me ha olvidado cogerlo porque estoy también empanado. Muere, 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 muere. Vale, ya está. Dame el corazón, anda, que me has quitado. Me parece haber un cofre ahí abajo. A lo mejor es una seta azul. Espero que ponga una seta azul. Ahora voy a guardar aquí. Que por fin he conseguido salir. Y ahora, pues te fijas, estamos por encima de todo. Me parece haber un cubo de la diosa. Había un cubo de la diosa que no podíamos llegar hasta que tuviéramos el gancho. Pero también se puede llegar si nos tiramos desde aquí, desde el árbol. Desde no sé qué zona. Que probablemente no lo haga todavía. A ver, que mate gente. Mancha, dejar de pararlas todas. Desde luego, ganas de incordiar. Te puedes morir y punto. Ya está. Los murciélagos son más fáciles. Tú te apuntas, empiezas a recetar el mundo de forma aleatoria y van muriendo. Y yo solo. Se van acercando como imbéciles a morir. Es que los matas casi sin querer. Dame eso. La rupia. Madre, ya está. Y de un tajo mueren. A ver. Aquí. Si yo te metí desde aquí, puedo llegar a ese cubo. Que creo que de hecho es la única forma que hay que hacerlo. Pero no. Ese entonces hasta que no tenga el gancho no voy a poder. Cuando tenga el gancho ya me iré los dos. Como hay un punto guardado aquí, que puedo volver directamente volando. Eh, Fai. No, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso. Bueno, espérate, que me parece que ahora me obliga a hablar con ella y todo. Míralo. Hemos alcanzado la culpa a la rueda. ¿Qué es eso? Mira todo el bosque. La pérdida de la cabeza con la zona todavía... Venga. Mira, hay un bicho. Que está haciendo un ronquido de lo más... Vamos, eso es... Otro Q. Una probabilidad no tracente de que los ronquidos son sujetos en los que vimos antes. ¿Cómo es todo? ¿Qué clase de ronquidos son esos? A ver. Déjame, que yo sé cómo despertarlo. Jue. Ding dong. ¿Quién se trae el resultado de mi descanso? ¿Quién coño eres tú? ¿Tú no eres un humano de esos? Soy el ermitaño de los Qs. No, no puedo verte. ¿Tú eres gilipollas? Eso es que veo que... Están en la droga. ¿Qué te lo he humano? Nada. He venido a joder. A despertarte nada más. Sí, eso mismo he dicho. Un humano curioso. Puedes verme, yo no sé. Ni que fuera invisible. Bueno, sí. No se lo revelaré a nadie. Esa llama que buscas. Seguro que se trata de la llama de Farore. Ya lo sé. Dicen que le des a la crente y pues cuando vivía entre nosotros. Ella, joder, tío. Me va a contar su vida. La dragona del agua se lo dio. Muy bien. Cuenta que la leyenda que hizo la dragona se la entregara a mí. Y tengo la impresión de que ese bejero eres tú. Así que lo mejor sea que debes saber la dragona del agua. Está en la cosa con mucha agua. Bien. Pero no puedo pasar porque está cerrado. Ahí está en la dragona del agua. Ojo, guarda su llama sagrada. Pero la puerta está sellada para evitar el paso. A ver cómo se abre. ¿Ves un símbolo grabado? Sí. El símbolo este de lo que hay no está ahí. El poder de la diosa. No obstante, no es tan sencillo. Tienes que completarlo. Sí, le falta un cacho. Otro símbolo idéntico en el lugar del bosque. Lo he visto antes también. Bueno, sí me lo va a decir de todas formas. Ahí. ¿Que has tomado agua en alta? Que sí, coño. Déjame vivir. Ve con cuidado. Un momento. No. Déjame irme. Ahora me voy. Cada vez se me olvida. Dios, está hecho mierda. La dragona del agua procura portarte bien. Porque cuando se enfada... Pues qué me va a hacer. Vale. No se te ocurre contar nada de lo que te he enseñado. Que te calles. Cuando lo haces a la dragona, vigila el lenguaje y los modales. Ya ves tú. A dormir. Uh, que me caigo. A ver. Pues ya que estoy aquí, ¿qué demonios? Voy a conseguir el cofre. El cubo de la diosa. A ver. Calculando la caída. Espero no os tierne. Uy, por un milímetro. Bien, el móvil ahora. Esperad un momento. Vale. Ya no debería haber más interrupciones, espero. Voy a... Ah, no. Tengo que mantener el equilibrio. Y ya ves... Eh, eh. Esta vez me está haciendo caso. Más o menos. Es que ahora no sé por qué no quería mantener el equilibrio. Venga. Activando el cubo de la diosa. Luego voy a saber dónde sale. Vale. Tengo un mundo que salvar. Vamos a ver... Lo que nos han dicho. Ups. Vale, sí. Este es el símbolo. Consejo memorizar que le falta un círculo. Pues ya está. Voy a quitar eso de ahí. Voy a ver si esto me da... Semillas, que sí. Vale, vamos a ver. Tengo que ir... No me acuerdo muy bien por dónde tenía que ir, pero vamos. Voy a ir buceando, que es lo más rápido. Tengo que ir. Uuuh. Vale. Joder. Dichos. Estoy yendo un poco de oído. No sé exactamente por dónde tenía que ir. A ver. Quieto, por ahora. Por aquí puede ser, que fuera. A ver. Uf. Estoy súper perdido. Creo que era por aquí. Esto es el principio del todo. Tengo que llegar en algún momento. Con ese tío paso de luchar. Y no sé por qué estoy cogiendo el corazón si los tengo todos, pero bueno... A ver. No me ha visto, no me ha visto. Venga, corre. Mierda. Qué vuelta más estúpida. Por aquí tiene que ser. Es que ya no... Sí. Era por aquí. Vale. Ninguno de los pájaros es azul. A ver. Tú no molestes. Vale. Si me pongo con el rayo cargado delante... Me salga. Dibuja el círculo. A ver. Guau. No puedo centrar la cámara. Perfecto. Es lo que me faltaba. Ah. 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 Igual. Está igualico. No. A ver. Estoy apuntando al centro. Reconoce como que esto es el centro y no me fastidies esta vez. Nada. Mira dónde está. En toda la esquina. Dios. Estoy apuntando hacia la ventana. Ah. 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 El mejor círculo de la historia. Madre de Dios. Pues te juro que la primera vez que jugué a esto yo creo que dibujé un cuadrado. Y me lo reconoció bien. Ah. Ah. Perfecto. Vamos. Una obra maestra. Dios santo. Me va a costar más que el templo dibujar el círculo. Tócate los huevos. Círculo. Es que son una puñetera mierda. Pero es que no puedo hacer. ¡Oh! Ese era bueno. Ese era perfecto. No me fastidies. Pues es que estoy apuntando a la pantalla y hasta que no apunto a la ventana no quiero ir al centro de la... No sé por qué. Ah, vale. Deja el teléfono delante del sensor. Muy bien. 80% por la vida es que la llama esté en el lago. Vale. Pues en punto de guardar es mucho pedir, ¿no? Porque en cuanto me meta aquí ya es una gran cantidad de tiempo sin puntos de guardado. Así que voy a guardar y lo siguiente que haré será el templo de... Bueno, el templo del agua no. El camino hacia el templo del agua, digamos. O solucionarle la vida a la diosa del agua. Ah, no tengo tiempo. ¿Dónde se guardaba aquí? Ah, vale. Aquí. Vale. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y haré... Iré a la zona del agua o conseguir la llama de Farore. O una de esas cosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!